...a la bujo... ...seguramente todos ustedes saben de qué se trata... ...habemos de sancos, escuelas, banderas... ...todos los colores que les tengo en la cultura... ...a continuación con ustedes... ...la paternidad, puja y la bercé... ...muy bien... ... ahora hubiera sido una pequeña romana... ...no, la bercéan... ...no, la bañera, la bañera... ...y bueno, está perfecto... ...y bueno... ...y bueno... ...y bueno... ...y bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!